Música Yo solo sé, que simplemente te perdí, como si fueras luz viajera, de mis sueños que iba a imaginar. Música Y aquí me ves, tratando en algo de arreglar, el desajuste que me causa este momento, en que tú no estás. Y voy a ver, con quien quiera que haya que hablar, como si es con tu dueño, sacame de esta soledad. Quiero vivir el sueño, de nuestra felicidad. Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de enfrentar el mundo por ti. Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de vivir. Música Y voy a ver, con quien quiera que haya que hablar, como si es con tu dueño, sacame de esta soledad. Quiero vivir el sueño, de nuestra felicidad. Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de enfrentar el mundo por ti. Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de vivir. Música Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de enfrentar el mundo por ti. Como ninguna tú, que guardas el secreto, de hacerme amarte más, y de enfrentar el mundo por ti. Música Oye, pa' que se entere la gente, en el mundo, anyway. Música Si quieres que se entere y que te no darás, tú eres tú, tú eres la que eres. Pa' que se entere la gente, pa' que se ponga el ambiente caliente, dice. Música Música Los metales de la salsa, tú eres la que eres. Música 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 Música